Es el refugio de José María Carrascal en Nueva York. Sí, bueno... ¡Qué bonita! ¿Cuántos metros cuadrados tiene? Nada, dos, tiene dos habitaciones. Dos habitaciones. ¿Y esta casa cuándo la comprasteis? Uf, en los años 70. Costó menos que la de Madrid, porque todo el mundo huía de Nueva York. Ah. Había unos disturbios raciales tales que la gente huía. Era tal en Nueva York que si alquilabas un piso por un año, te regalaban un mes de alquiler. Si firmabas por dos años, te regalaban dos meses de alquiler. ¿Nadie quería vivir en Nueva York? Nadie quería vivir en Manhattan. ¿Por la inseguridad? Por la inseguridad. Salió regalado en aquel tiempo. ¿Por cuánto venderías este piso ahora? Ah, no lo sé. No pienso venderlo. Tu mujer está contigo, pero nunca quiere salir en ningún medio, ¿no? Ningún, ni siquiera en revistas, nunca, nada. Ella es alemana. Ella es alemana. ¿Y dónde la conociste? En Berlín. Cuando estabas allí de corresponsal. Exacto. ¿Y en qué trabajaba ella? Era la azafata de la Panamérica. ¿Y cuántos años lleváis casados? Pues nos casamos en el año 60, pues 40 y 17, 57 años. ¿Y cómo os conocisteis? Conocimos porque éramos vecinos. Qué bonita historia. ¿Y nunca ha querido salir delante de una cámara? Dice que para famoso basta uno en la familia. That's all.